Con el incremento de las lluvias también aumentan las denuncias y el malestar de los vecinos por el estado de las rutas, principalmente del astre. En el proceso de gestión vial de la Municipalidad de Pérez Celedón, reciben prácticamente todas las semanas quejas de vecinos por el mal estado de la calle, pasos de alcantarilla y otros. Antes, efectivamente, siempre para estas fechas sucede eso porque ya los sistemas de drenaje han ido colapsando. Vos ves acá, por ejemplo, en el centro de la ciudad que se empiezan a dar situaciones y hay obstrucción de alcantarillas y demás, entonces pues tenemos que ir corriendo con todo a la misma vez y siempre llegamos a las diferentes comunidades a darles las soluciones, ¿verdad? Pero eso lleva a un proceso y de pronto se hace un poco lento y por eso es que no se puede hacer de manera inmediata. Y es que el cantón tiene una red vial muy amplia, donde su mayoría son rutas en lastre. En su mayoría son rurales y estamos hablando que la extensión total son 2.149 kilómetros de caminos, por lo menos 1.900 están en sistemas así y todos requieren sistemas de drenaje, entonces eso es bastante. ¿Sistema de drenaje, conformación, son caminos de lastre? Exactamente, igual en el momento que ingresan el tiempo de lluvia, empiezan a darse más situaciones con falta de lastre, entonces ya se expone la tierra, eso ocasiona pegaderos y demás y pues hay que empezar a correr con todas estas situaciones. Por esa razón piden paciencia a la población, pues la intención es darle atención necesaria. Gracias. Gracias.